Ya casi va a estar, ¿va? Sí, casi. Ya dentro de unos días lo vamos a estrenar. Ya, nosotros aquí, otra semana ya nada. ¿Ya otra semana ya? Me parece excelente porque El Salvador está progresando. Mis amigos, bienvenidos a un video más de Ulises Blog SV. Hoy les voy a mostrar un lugar que está irreconocible en el centro de San Salvador. Si se preguntaban a dónde me encontraba, pues estoy en la plaza Las Banderas, donde antes no se podía hacer esto que estoy haciendo ahorita de poderme sentar porque todo esto era intransitable. No había forma de poder hacer esto que estoy haciendo en estos momentos, de sentarme un rato a disfrutar del rico clima o simplemente de descansar en esta parte del centro de San Salvador. Y hoy ya es posible porque se está remodelando toda esta área de la plaza de Las Banderas y está quedando súper, súper, súper bonita para que los salvadoreños puedan disfrutar de diferentes espacios aquí en el centro de San Salvador. ¡Suscríbete al canal! Miren, como pueden ver, mis amigos, ya están dándole los últimos retoques ya a esta área de la plaza de Las Banderas, quitando ya, digamos, las protecciones que habían puesto para las bases que van a sostener los diferentes postes como estos. Miren, para tener una iluminación LED así sin alambrado. Todo esto va a ir subterráneo, lo cual va a permitir de que sea súper lindo para la vista. Aquí, miren, están todos estos postes que van a estar con las luces LED para iluminar toda esta parte del centro de San Salvador y de esta parte de la plaza de Las Banderas aquí en este lugar que hoy está quedando súper bonito para disfrutar en familia. De los cambios importantes que se han dado en la remodelación de esta área del centro de San Salvador es esto, el poner áreas verdes en esta zona donde no existía prácticamente ningún arbolito, no había capacidad para poder tener un árbol, obviamente, por todos los comercios que estaban aquí y que hoy está reverdeciendo, han colocado diferentes árboles, grama también y otras partes de plantas así para adornar esta plaza que hoy está verde, bonita y sobre todo muy moderna aquí en el centro de San Salvador. Miren qué belleza de árbol el que han puesto aquí que va a embellecer esta plaza de Las Banderas aquí en el centro histórico de San Salvador. Esos son uno de los cambios sustanciales que ha dado esta plaza de Las Banderas que hoy se convierte en una plaza verde con mucho árbol, con mucho color que va a embellecer esta zona del centro histórico de San Salvador. Otra cosa muy bonita de la remodelación de las plazas de Las Banderas es esta pintura, miren, que resalta bastante en esta parte de las plazas de Las Banderas está quedando muy bonito y los colores son muy llamativos a la vista se puede ver este mosaico desde muy lejos y está quedando pero muy muy bonito aquí en la plaza Las Banderas aquí en la capital del centro de San Salvador. No sé si alguno de los que nos está viendo en este video tiene idea o recuerda cómo era esta parte del centro de San Salvador, aquí había muchas champas, muchos locales, se puede llamar así que no permitían que esta plaza estuviera en estas condiciones. Mis amigos, si les está gustando este video reportaje no olviden comentar, suscribirse y darle a la campanita para que le caiga un saludo. Traigan más notificaciones de nuestros videos aquí en Ulises Blog SB nosotros vamos a continuar con más de este videito que les traemos desde la plaza Las Banderas aquí en el centro histórico de San Salvador. Chau! 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 Don Francisco, ¿qué le parece cómo está quedando la Plaza Las Banderas y que ahora está haciendo algo que era imposible hacer antes, como venir a descansar y a echarse ahí la vista de todo lo que está cambiando aquí en el centro? Pues me parece excelente porque El Salvador está progresando, gracias a Dios, se ve el avance y se ve la mejoría que como estaba antes, gracias a Dios que todo está cambiando en seguridad y en la presentación porque se nota que es un cambio, está bonito en todos los lugares donde están trabajando las calles, los parques y que siga mejorando El Salvador, que siga adelante. ¿Y qué le parece el cambio que ha tenido este lugar específicamente? Donde antes aquí había muchas champas, muchos comercios y que ahora ya hace meses los removieron y está siendo embellecida y hoy se convierte en una área para que las familias salvadoreñas vengan a disfrutar. Está mejor porque tiene más vista, tiene más atracción, a pesar que es un mercado, tiene donde descansar, por lo menos que nosotros andamos comprando, estamos descansando y está el mercado ahí cerca, así que tiene más, como se llama, lugar para poder disfrutar. Con la familia, con la familia, con los niños venir, siquiera un día domingo y traerlos a pasear también, a comprar, si bien venimos a comprar y que los niños descansen. ¿Qué le parece hoy la Plaza de las Banderas, esta parte que ha sido remodelada últimamente? Mira, a mí me parece bien bonito porque lo que usted le está haciendo está bien bonito y estamos bien agradecidos con él, porque todo ha habido un gran cambio y bueno, y para andar aquí con toda la familia, imagina más que ya viene la Navidad, vamos a venir a ver los arbolitos. Entonces, íbamos a traer la familia, para que así vengan a conocer todos los niños que van creciendo y los que ya están grandes, va, y también así como mi edad, que a veces a mi mamá le gusta salir y la rogamos ahí para traerla, va, pero a ella siempre hay que darle ánimo, va, para que ella venga a ver los lugares que están haciendo bien bonitos. Y me gusta porque mire bien limpio, se ven las calles y bueno, se ve más, anda con más libertad uno, ¿le va? ¿Qué es lo que más le ha gustado de esta plaza nueva que está aquí cerca de la Iglesia del Calvario? Mira, a mí me ha gustado porque podemos caminar más con libertad y hay bastantes cosas que ver, va, porque se ven dibujos que han hecho que nunca los habíamos visto y bueno, y me ha gustado y bien seguido venimos porque ya venimos tres veces por semana aquí y para andar viendo todo lo que estamos mejorando con el Salvador. Gracias por ver el video. Ya andan dándole los últimos retoques, miren, dejándolo bonito para que los salvadoreños estén a punto de estrenar esta plaza Las Banderas aquí en el Centro Histórico de San Salvador. Miren, miren, mis amigos, y parte importante no solo es que están embelleciendo esta parte de la plaza Las Banderas como ya se lo mostraba, sino que también están remodelando y dándole unos retoques a la Iglesia del Calvario, que si ustedes pueden ver, está siendo pintada, miren, está siendo pintada y embellecida aquí también para que no pierda el contraste de lo bonito de que está quedando esta plaza Las Banderas. También había que remodelar esta iglesia que es súper representativa de esta parte del Centro de San Salvador, la Iglesia del Calvario que tiene un diseño gótico y que está siendo restaurada, modificada para embellecer esta plaza, que también está siendo totalmente cambiada aquí en el centro de San Salvador, miren qué belleza, ya se ve distinto, ya se ve un poco más limpio, si se acuerdan ustedes, esta parte de abajo era intransitable porque habían diferentes comercios o diferentes quentes que tenían sus lugares ahí, en los cuales se habían apropiado y que hoy está totalmente limpio y que la iglesia está siendo pintada para embellecerla más de lo que ya es esta iglesia aquí en esta parte de El Salvador. Aquí siguen los trabajos, miren mis amigos, aquí se ve que desde el plano están dándole con todo para tener a punto esta zona, que la verdad yo me he quedado impresionado como está de cambiado, no sé si ustedes también están así de impresionados igual que yo de cómo ha resurgido este lugar, pareciera que es otra área la que estamos visitando, pero no es la Plaza La Banderas a los alrededores, a un costado de la Iglesia del Calvario, aquí en el Centro Histórico de San Salvador y que la verdad está quedando pero bellísima para todos los capitalinos y salvadoreños que frecuentan y que quieren venir a visitar El Salvador y que hoy va a contar con más espacios bonitos para poder venir a disfrutar a esta parte del centro de San Salvador. Y parte importante de los diferentes cambios que se están dando en El Salvador son estas personas, miren, que se vienen a ganar la vida aquí haciendo estos trabajos aquí en el Centro de San Salvador y que sin la mano de obra de estas personas que desde muy temprano están trabajando en estas construcciones nuevas en El Salvador no se pudiese embellecer ninguna parte de El Salvador. Así que un saludo y un 10 de 10 a estas personas que desde temprano vienen a trabajar a esta parte de San Salvador y que sin ellos no se pudiese hacer todos los cambios que se están dando en El Salvador. Así que un lugar bellísimo para disfrutar aquí en el Centro Histórico de San Salvador, aquí en la Plaza La Banderas, a un costado de la Iglesia del Calvario. El Salvador Así que mis amigos, yo me voy a ir despidiendo de este videíto, pero recuerden comentar y suscribirse a nuestro canal y disfrutar de todos los videos que les mostramos a todos ustedes de aquí de El Salvador. Así que nos vamos viendo en un próximo video. Chao, bye.